Ayer, antes de dormir, revisaba, segundos antes de dormir, revisaba las redes sociales y me encontraba con la noticia de que un grupo de secuestradores tenían escondidos durante 30 días en una hostería a gente que estaba secuestrada, el grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional junto a la Unidad de Antisecuestros y Extorsión ingresaron a una hostería en el noroccidente de Pichincha concretamente en el cantón San Miguel de los Bancos, Mindo Bonito, en Mindo, un lugar que es tan turístico, tan visitado y ya tienen que empezar a ponerle mucha, muchísima atención en serio a las autoridades de este país porque así de a poquito, de a poquito, nos vamos a quedar precisamente sin eso, sin país Mindo es probablemente de los destinos turísticos más visitados en Pichincha con seguridad, debe ser de los destinos predilectos, usted, es más, le invito a que haga un ejercicio en el top 5 de destinos turísticos de Pichincha debe estar Mindo si o no Carlitos, cuando usted sale de paseo con la familia que se va a Cayambe a comer bizcochos te vas al noroccidente y en el noroccidente, digamos, Mindo está ahí, entre los primeros lugares a visitar este, Rumiñawi para ir a comer el hornado, están los balnearios, la zona del Tingo, la Merced, etc. en Machachi, la ruta de los volcanes, que también es súper, súper visitada y muy bonita ¿qué más dices? pintas, claro, sí, y está Mindo o sea, en serio, póngale mucha atención estamos hablando en este caso de lo que sucede, o sea, de las últimas cosas que hemos visto con las que me he encontrado en redes sociales porque además esta no es la única, ¿no? ya es una lista larga que tenemos un grupo de operaciones especiales de la Policía Nacional junto con la Unidad Antisecuestros y Extorsión ingresaron a la Ostería Mindo Bonito y rescataron a dos mujeres y tres hombres que se encontraban secuestrados hay cinco personas detenidas y armas de fuego decomisadas un mes lo estuvieron encerrados en esta ostería a estas cinco personas un mes, treinta días y el llamado de atención es justamente porque lo que hoy pasa con Mindo ha estado pasando también y viene pasando en otros rincones del país no solo de acá de Pichincha, sino del país que son destinos turísticos Esmeraldas, uno de ellos la provincia verde es un destino también de los más visitados, sobre todo por el quiteño por el ciudadano que vive en la capital por los quiteños, las quiteñas cuando piensan en playa están pensando en Esmeraldas otros seguramente Manaví pero Manaví tampoco escapa y mucho de la situación actual que vive Esmeraldas entonces la pregunta es ¿cómo pretendemos nosotros hacer del Ecuador que este país es una maravilla por donde uno vaya? o sea, la costa, las playas la Amazonía la sierra, centro el austro el norte del país todo el Ecuador es un este país en serio que es privilegiado pero pero a ese país privilegiado pues lo estamos perdiendo todos los días la pregunta es las autoridades del gobierno y los encargados del control y el manejo de la seguridad ¿qué están haciendo para evitar que nos convirtamos en un país que en la región se convierte ya no en un destino sino en en noticia permanente y que después incluso los gobiernos de otros países alertan a sus propios ciudadanos y les dicen cuidado no vayan a visitar Ecuador ojo yo no estoy diciendo ni motivando como piensan acá ¿no? que este antipatria que quiere que le sancionen al país no, no pero esto ya ha sucedido es decir los gobiernos de Estados Unidos de Canadá y de otros países a sus ciudadanos a través de sus departamentos sus secretarías sus ministerios de relaciones exteriores les han alertado de cuidado vayan a visitar Ecuador esto ya ha pasado y lo que hay que tratar es de evitar que siga sucediendo eso porque lo lo que lo que primero va a pasar es que por supuesto muchas personas que frecuentemente salen de la ciudad con el ánimo de de distraerse de 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 hacer turismo esto además dinamiza la economía de de todo el país de las de los lugares que son como les decía hace un momento destinos predilectos de la gente a la hora de de salir no solo los feriados sino los fines de semana y más todavía considerando que Mindo está tan cerca de la capital y que es un lugar mágico maravilloso para caminar para hacer bicicleta para hacer deportes de aventura para irse en moto en fin Mindo es un destino lindísimo pero lo que vamos a hacer es que si no ponemos un freno si no controlamos esta situación que la gente deje de ir que la gente deje de visitar que la gente finalmente se termine quedando en casa porque en casa resulta que está por lo menos algo segura porque tampoco es que en casa estás ahora en este país no estás del todo seguro en casa ya ni en casa estás seguro es realmente doloroso a propósito de un comentario que que ayer antes de la entrevista nos hacía Pablo Velasco el primer entrevistado nos decía que terrible debe ser estar todos los días dando siempre malas noticias y en eso es en lo que nos han convertido yo les hablaba de esta noticia porque fue lo último que leí ayer en revisando redes sociales antes de irme a dormir esta fue la última noticia que encontré ayer que me encuentro hoy de mañana primero el mensaje de una compañera de trabajo de Andréita que a su hermana y a su familia le asaltan delincuentes desaprensivos ¿no? ¿a quién quito es esto? le asaltaron a mi hermana en la E35 en Pifo ya no les importa nada a los delincuentes les robaron el auto que están ustedes viendo en pantalla de paso si pueden echar una mano ahí están las placas PDK 7533 yo no sé de autos pero creo que es un Kia Sportage ¿no? si es un Kia Sportage el número telefónico al que pueden comunicarse si es que ustedes ven este auto es del 0967 86 2678 dice que a los delincuentes nada les importó no solo se robaron el auto sino que también le sacaron hasta los zapatos y apuntaron con un arma al sobrino de Andreita que tiene apenas cuatro años a un niño de cuatro años estos delincuentes que robaron a la hermana de Andrea le apuntaron con un arma con ese mensaje llegaba aquí a la radio y al mismo tiempo que leí el mensaje de Andrea revisaba el twitter y me encontraba con que periodistas de Guayaquil reportan explosión en un restaurante ubicado en la cooperativa Ebenezer en Monte Sinaí noroeste de Guayaquil hay ocho inmuebles destruidos y personas heridas la onda expansiva provocó destrucción en la zona se investiga perdón se investiga si se trata de acumulación de gas o de un atentado medios de comunicación y periodistas hacen a esta hora un resumen de lo que es ya parte de la cotidianidad de este país vacunadores lanzaron bombas molotov en un local de la calle Ayacucho centro de Guayaquil no solo incendiaron un local también varios vehículos que se encontraban estacionados un adulto mayor comerciante fue secuestrado en el suburbio de Guayaquil intento de sicariato en Mapasing en norte de Guayaquil un hombre quedó malherido y este tema de los secuestros este secuestro en el suburbio de Guayaquil no es el único ayer hubo alerta de secuestros en Lomas de Urdeza que es una zona residencial de Guayaquil que no es la Prosperina ni Montesinaí ni alguno de estos sectores más populosos a los cuales el viceministro de gobierno Esteban Torres quería mandar a los señores de Human Rights Watch para que vayan a recorrer sin casco y sin chaleco como el Ecuador durante el gobierno del presidente Novoa se ha convertido en una zona de paz y como nos han devuelto la paz en estos seis meses exitosísimos meses de gobierno pero es que nada que ver y esto es terrible porque todos los días hemos empezado con lo mismo yo tengo pésima memoria pero les pido a ustedes que me recuerden si es que durante las últimas dos semanas ha habido un día en el que en el comentario no haya tenido que empezar con algo como esto ayer por ejemplo empezábamos con la noticia de la captura de la esposa de Fito o de la pareja novia lo que sea de Fito del delincuente este que anda prófugo todos los días son notas de crónica roja todos los días son notas de temas que tienen que ver y se relacionan con el crimen organizado con delincuencia con muertes con sicariato con secuestro justamente días después de que el presidente Novoa hizo el informe a la nación y que en ese informe a la nación nos habló de un país que simplemente no existe porque ese país que recuperó la paz ese país en donde hay un supuesto plan Fénix ese país en donde la gente confía y aplaude estrepitosamente a las fuerzas armadas y a la policía no existe no existe es una burbuja chiquitita en donde seguramente está el presidente su entorno más cercano y las personas que todavía creen comulan y confían en este gobierno y en el presidente Novoa lo que los ciudadanos comunes y corrientes los comunes mortales como ustedes y como yo que no tenemos ni seguridad ni guardaespaldas ni chaleco antibalas ni nada por el estilo ni caravanas de 6, 7 carros que ahora se pasean por la ciudad han visto escoltados con motocicletas con policías y con militares no esa no es la realidad suya ni la mía para nosotros no existe el país del que habló el presidente Novoa en su informe a la nación ese país es absolutamente ajeno a la realidad que enfrentamos los 18 millones de ecuatorianos y esto es de terror esto es de terror tener que en casa no sé si les ha pasado a ustedes a mí me ha pasado estos días con mucha frecuencia y ayer particularmente por las noticias de tanto secuestro que hay en Guayaquil pero las conversaciones ahora en familia en casa giran en torno a por favor cuidaraste por favor comunícate por favor repórtate donde estás donde vas y si puedes no salgas esas son las conversaciones que he tenido en las últimas horas con la madre de mi hija y con mis padres por ejemplo o sea si pueden por favor no salgan de la casa y como le toca trabajar a la madre de mi hija oye por favor y le toca ir a dejar a la escuela con mucho cuidado con precaución pero es la precaución y el cuidado en este país en donde te toca a ti mismo cuidarte no sirve de nada vienen delincuentes y te interceptan como me imagino le habrá pasado a la hermana de Andrea y te interceptan con dos tres vehículos autos o motocicletas y además están armados hasta los dientes una pobre madre de familia con un niño de cuatro años ¿qué puede hacer? ¿cómo se cuida frente a esa situación? ustedes yo nos abordan delincuentes armados en la calle ¿qué hacemos? nos ponemos bravos eso no es lo recomendable primero es dévense todo lo que quieran y y después a cuidar y proteger la vida de cada uno ¿no? porque evidentemente y nada distinto de lo que pasaba en el gobierno de Lazo ahorita estamos exactamente igual no sé si peor pero estamos igual y estar igual que en el gobierno de Lazo para todos sigue siendo estar peor ¿no? pero estamos igual y en esas circunstancias lo que está clarísimo es que estamos solos los ciudadanos de este país estamos solos estamos abandonados porque además el gobierno está distraído pensando en lo suyo y seguramente también muchos medios de comunicación pretenden pretenden distraernos y mantener esa justamente y mantener esa distracción hablándonos de cualquier otra cosa ahora en el gobierno la discusión no es siquiera elaborar escribir redactar la primera hoja del plan fénix no ese no es el problema no es del plan fénix implementar el plan fénix darle seguridad a la gente comprar patrulleros armas para la policía equipos y herramientas para la fuerza pública en general para el ejército destinar recursos para que los municipios las prefecturas también puedan desde el ámbito de sus competencias trabajar en materia de seguridad con instalación de cámaras sistemas de seguridad que se yo ah por cierto hablando de sistemas de seguridad vieron lo último para lo que sirve el ECU 911 en este país ese que era un parte de un sistema mucho más más grande integrado de seguridad de este país que fue además modelo replicado por otros países de la región el sistema integral ECU 911 ahora sirve para que desde ahí se reporte a las funerarias donde hay muertos para que las funerarias vayan a hacer su agosto cualquier mes y día del año para lo que ha quedado el ECU 911 hablando de sistemas no sé si vieron esa nota yo la vi el otro día y es como pensar que que ya ya tocamos fondo pero nos damos cuenta de que podemos irnos cada vez más más abajo y que la profundidad todavía no conocemos la profundidad como país y que en realidad podemos estar peor increíble lo del ECU 911 me dejó me dejó espeluznado ahora ese sistema sirve como les digo para para advertir a las funerarias vean acá hay tantos muertos vayan me imagino que ahí cobrarán un porcentaje ¿no? actúan como casi como agentes de ventas porque los distractores van por otro lado les decía yo entonces ahora mismo la preocupación del gobierno del presidente Novoa de su equipo más cercano de asesores y de colaboradores es buscar el mecanismo para deshacerse de la vicepresidenta Verónica Abad esa es la prioridad uno del gobierno nacional en eso están enfocados en por supuesto hay otros temas que serán igualmente importantes para el para el el gobierno como por ejemplo lo relacionado con el contrato este del desayuno escolar que le han dado a una empresa que no tiene como su razón de ser justamente la dotación de alimentos sino los software de computadoras un tema de innovación y a la y esta empresa que además tengo entendido pertenece a una institución pública a una entiendo que a la ESPE ¿no? le va a tocar como subcontratar y ahí va a tener que no sé esas cosas súper extrañas que las alertaba además en este espacio hace algunos días Jofre Campaña abogado de la fatoría de la empresa que estaba hasta hace algunos días encargada del tema de la alimentación escolar y de la alimentación en las cárceles y alertaba sobre estos asuntos que podrían derivar en ciertas irregularidades pero se ve que hay otras cosas que si les interesa acá hay un negocio de por medio un negocio que mueve millones de dólares cada mes y que está relacionado con un asunto que es no menor que es sumamente importante que es la alimentación de los niños y niñas ¿no? pero son esas cosas en las que por supuesto habrá gente en la que sí le tienen puesto el ojo y están pendientes pero de la agenda política nacional en lo que está enfocado en este momento el gobierno y sobre lo que está generando conversación a través de sus vocerías y de sus medios de comunicación es del mecanismo que van a utilizar para deshacerse de Verónica Abad y este no es un tema de que la señora Verónica Abad nos caiga bien o mal de hecho creo que como a muchos de ustedes les pasará que la señora Abad no genera ni una pizca de simpatía porque ya se le conoció durante la época de la campaña a mí políticamente no es que me cae bien la señora Abad pero hay un asunto que está por encima de las simpatías o antipatías que uno pueda tener como ciudadano en torno a un personaje político en particular y es el cumplimiento de la ley el cumplimiento de la ley y el cumplimiento de lo que dice además la constitución entonces si es realmente decepcionante ver a esta hora pasearse por todos los medios de comunicación abogados y analistas jurídicos que están estirando la constitución y la ley como que si se tratara de un chicle de un elástico o de una melcocha para pretender justificar cualquiera de las mañas que pretendan aplicar para evitar que la señora Abad asuma la presidencia de la república durante los días en los que el presidente Novoa saque licencia para hacer campaña presidencial de cara a la elección presidencial del 9 de febrero del 2025 entonces ahora hay unos hay unas interpretaciones bastante antojadizas que dicen que como este es el el culmen de un periodo que fue interrumpido y que se está completando un periodo no se trata de una reelección sino que interpretan que está bien hacer como la primera elección para un periodo completo de nuevo entonces no estaría obligado a sacar licencia y yo les pregunto ahí toda la cantaleta que venían repitiendo durante los últimos años con respecto de aunque no sea ilegal es legítimo les pregunto acá están estirando la constitución y la ley al antojo para permitir que el presidente Novoa y esto es así de simple haga lo que se le cante ¿ya? pero es una elección presidencial y el que está buscando ser candidato presidencial es el actual presidente ahora busca ser presidente por un periodo completo de cuatro años sí pero en la práctica está buscando la reelección ahora quieren interpretar de que no de que no está buscando de que no se trata de una reelección y de que al no ser una reelección no hay necesidad y que nada le obliga a tener que acogerse a una licencia y que puede seguir siendo presidente y que puede seguir al mismo tiempo haciendo campaña presidencial yo pregunto ¿no era eso lo que antes tanto le cuestionaban le criticaban a Correa por ejemplo? ustedes no eran los que hablaban del candidato a estado son los que ahora quieren justificar de que Novoa se quede en el poder de que use además todas las herramientas que le permite y le facilita el poder el uso de vehículos avión presidencial helicóptero seguridad todo lo que implica aquello no era todo lo que les molestaba en el pasado y que dijeron eso hay que parar hay que evitar bueno y ahora ¿por qué cambiaron de opinión? ¿por qué además se muestran así tan incoherentes ¿saben por qué? porque saben que los ecuatorianos tenemos mala memoria y que los ecuatorianos al mismo tiempo que tenemos mala memoria somos buenas gentes y perdonamos rápido algunos podrían creer que somos hasta medio pendejos ¿no? perdón por el uso de la palabra pero creo que es así entonces por eso y yo repito lo que suelo decirles casi siempre acá se acostumbraron a querer vernos la cara de idiotas porque seguramente hay gente que cree que en serio somos idiotas los ecuatorianos pero yo sí me acuerdo de cómo generaban críticas con respecto de lo que sucedía en el pasado y decían esto hay que corregir hay que cambiar bueno lo cambiaron ahora las reglas están clarísimas pasó por ejemplo acá en Pichincha Paula Pavón se postuló para la reelección porque quería ser nuevamente perfecta sacó licencia y dejó de ser perfecta por el tiempo que duró que duró la campaña y pasó lo mismo con el viceprefecto hubo una prefectura que el consejo encargó a una persona que no era ni Paula Pavón ni Alessandro Tonelo porque estaban buscando la forma de cumplir la ley cumplir la ley y asumir una responsabilidad de cara a las elecciones de febrero del 2023 ¿por qué les cuesta tanto cumplir la ley? están creyendo que el momento en que Abad se siente en los días que le corresponda va a deshacer todo lo bueno que ha hecho hasta ahora el gobierno del presidente Novo no le va a alcanzar el tiempo a la señora Abad para derogar leyes o para reformar leyes que fueron aprobadas durante estos seis meses no le va a alcanzar el tiempo pero creo que y lo necesario es en este momento ah por cierto también van a elevar consultas a la procuraduría cuando en realidad a quien le corresponde es a la corte constitucional sobre este tema ¿no? todo es elevar consultas porque claro cuando a ver y quiero quiero hacerme entender además a qué están trasladando este asunto de elevar consultas últimamente en este país es elevar consulta para ver cómo puedo hacer para bypasear la ley en este caso la constitución así de simple el origen de este conflicto es la selección de un compañero o compañera de fórmula para la candidatura presidencial insisto Abad no fue en una papeleta diferente a la que fue Novoa estuvieron juntos en esa papeleta Abad fue candidata a la vicepresidencia porque así lo decidió Novoa ergo Novoa es un hombre que no sabe tomar decisiones sensatas ¿cómo le eligió a Abad de compañera de fórmula y candidata vicepresidencial como para que ahora sus propios voceros sus propios ministros y él mismo salga y diga que sería nefasto encargar el poder Abad ¿cómo eliges tú a tu segundo a bordo a quien debe reemplazarte cuando no vas a estar alguien en quien no confías? está clarísimo que el señor Novoa no conocía Abad ¿cómo eliges como vicepresidenta a alguien a quien no conoces? Creo que es cada vez peor la forma en la que vamos conociendo la personalidad del presidente ¿cómo toma las decisiones del presidente? y una cosa fíjense ustedes que a mí me llamó poderosamente la atención y que hace algunos días atrás se me pasó porque claro cuando uno cuando uno está acá en el comentario hay muchas muchas ideas que van fluyendo y que surgen ese rato y hay otras que se van quedando rezagadas pero a propósito de el señalamiento que hizo Novoa durante su gira por Europa de que Verónica Abad habría empezado su carrera política en el correísmo lo cual ya quedó comprobado y clarísimo de que es absolutamente mentira y si así fuera y si así fuera no es un pecado ni es un delito todavía no han no han llegado al extremo de de incluir ser correísta como y tipificarlo como un delito en el código penal están a punto ¿no? de 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 asignarle una pena al ser correísta están a punto de criminalizar al correísmo en este país ganas seguramente no les ha faltado otra cosa es que alguien les habrá dicho eso ya es raya al nivel de la locura ¿no? pero yo creo que ganas no les falta si fuese así lo cual no es porque es mentira lo que dijo Novoa no es un delito pero parecería que el presidente los niveles de correísmo de ciertos funcionarios le importan más que otros porque ustedes y no solo yo habrán visto fotos de la asesora estrella del presidente de Diana Jacome haciendo campaña por Alianza País en los orígenes con camiseta verde yo recuerdo que en campaña en 2023 Carlos Vera el periodista referente del novoísmo es el periodista al que más escucha el votante de Novoa Carlos Vera le cuestionaba a Topic haber elegido como compañera de fórmula una correísta a Diana Jacome publicó fotos publicó tweets circuló una cantidad de cosas relacionadas con el supuesto correísmo de Diana Jacome insisto para mí que usted sea correísta morenista lazista novoísta o lo que sea no es motivo para que le censuren para que le cancelen para que le estigmaticen usted puede alinearse o compartir la ideología política del gobierno del partido o del personaje político que guste ese no es motivo para que a usted por ejemplo le persigan para que a usted por ejemplo le cancelen para que a usted por ejemplo le impidan siquiera poder postular para un puesto de trabajo acá con la gente que se ha identificado en algún momento con el correísmo ustedes saben lo que ha pasado les han perseguido les han botado de los puestos de trabajo les han impedido ni siquiera participar en concursos para poder postularse para un cargo pero en este caso parecería que al presidente esos antecedentes no le importan y que todo finalmente termina siendo un comportamiento bastante ambivo se sacó quien sabe de donde el presidente no va de que Abad es correísta no hay una prueba de la señora de haber estado en un mitin en una reunión en una concentración en una caravana o lo que sea relacionada con el correísmo de su asesora si hay pero ese nivel de correísmo no le importa le da igual y digo si vas a medir a tus funcionarios mídeles a todos con la misma vara porque si no lo otro es mucha incoherencia mucha mucha incoherencia y por último quería referirme a un a un hecho en particular ocurrido durante estos días y que tiene que ver con el veto del presidente en el productito este del tiktok del veto aparecía justamente la asesora jaco menú que le enseñaba al presidente véalo esta barbaridad que ha probado la asamblea el presidente veto total mientras se ponía sus gafas el presidente vetó totalmente un proyecto de ley perdón una que pretendía ser ley ¿no? de reforma al código orgánico de la función judicial porque en este se introdujo en esta reforma se introdujo una propuesta que fue de iniciativa de la legisladora Lucía Pozo que es del movimiento Avanza muy cercana a ADN al presidente al movimiento del presidente Novoa Lucía Pozo fue la que propuso esta reforma de conceder algún tipo de prerrogativa a los vocales de la judicatura que estén enfrentando procesos judiciales por ahí ya salieron super diligentes e imprecisos opinólogos medios de comunicación y hasta periodistas a decir que esto era originado en la comisión de justicia que está controlada por el correísmo pero nadie mencionó que la propuesta era de Lucía Pozo del movimiento Avanza a fin al gobierno ¿qué debía pasar? debía pasar que si al presidente no le gustaba esa reforma específica al artículo 23 del código de la función judicial vete parcialmente el proyecto de reformas aprobado por la asamblea y objete ese artículo específico pero ¿qué hizo el presidente? terminó vetando de manera total un proyecto de reformas que incluía entre otras cosas por ejemplo reglas para los concursos de mérito de oposición para el ingreso a la función judicial respetando principios de igualdad incluyendo la paridad de género al parecer no le gusta la paridad de género al presidente ni que las mujeres entren a pelear o a disputar espacios en la función judicial en equidad se establecen principios de igualdad de género y paridad para la integración de las salas de la corte nacional se implementan jueces y juezas especializados en delitos sexuales ahora nada de esto va a existir se incluye una disposición general tercera donde se dispone la implementación de fiscalías especializadas en delitos sexuales ya no va a existir esto porque al presidente se le ocurrió vetar totalmente estas reformas al código de la función judicial porque montaron todo un relato desde el gobierno y los medios de comunicación y opinólogos afines al gobierno circunscribiendo y limitando reduciendo todo el trabajo de reforma de codificación de al menos cuatro leyes al artículo 23 que buscaba darle beneficios a vocales de la judicatura metidos en líos judiciales como que si sólo de eso se tratara una reforma integral al código orgánico de la función judicial eso es lo que logra el hiperpresidencialismo que es esta figura que ayer fue o en estos días fue reformada por la asamblea y está perfecto que así sea para reducir el número de votos necesarios para ratificarse en los textos a la hora de enfrentar un veto presidencial el veto presidencial así como está ahora o como estaba perdón antes de esta reforma era casi una dictadura la asamblea podía matarse debatiendo discutiendo equis temas tratando de mejorar una ley si al presidente no le gustaba como no le gustó al presidente no hubo a esto y lo vetaba totalmente y si la asamblea no tenía 92 votos para ratificarse simplemente no pasaba nada bueno ayer ya se registró esta reforma aprobada por la asamblea en los últimos días es una enmienda constitucional para bajar de 92 a 70 votos mayoría absoluta y a no mayoría calificada para poder ratificarse en los textos porque como les decía en este caso se jugó desde lo mediático no solo desde lo político sino también desde lo mediático para tratar de satanizar un trabajo que había venido haciendo no solo la comisión de justicia de la asamblea sino todo el pleno de la asamblea para tratar de mejorar el código de la función judicial y limitaron todo ese trabajo a un solo artículo y un artículo que fue reformado por iniciativa de alguien que estaba cercana al propio gobierno un juego bastante tramposo aquel